En 11 minutos de una cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti. Vamos Alicia, vamos que está todo en orden, está todo preparado, el mise en place muy ordenadito, muy lindo, eh, como ha dejado todo en orden para poder cocinar de la mejor manera. Va a cocinar un bife en salsa de pimiento morrón. Necesitan para cocinar este bife, si usted quiere, porque a esta hora seguramente en su casa estará pensando qué va a cocinar para su familia, o sea, solo, no sé, usted sabrá lo que quiere cocinar el día de hoy. Yo le aconsejo este bife, sería una muy buena opción. Necesita 200 gramos de bife de chorizo, mitro por supuesto, papachola, un zucchini, 10 tomates cherries, un pimiento morrón, crema de leche, perejil, crespo, finagreta, yogur natural y 100 gramos de champiñones frescos para cocinar lo que está en este momento elaborando Alicia para cumplirle el sueño a su hijo de tener una educación, una carrera universitaria muy importante. David está también, obviamente, pendiente, estará en su casa pendiente de lo que está haciendo la mamá. En el video me acuerdo que decía, mi mamá tiene muy buena sazón, así que tengo toda la fe para que logre el mejor plato. Sus hijos están acá en este momento, obviamente, están con Estefi para que nos cuenten cómo ven a la mamá cocinando el día de hoy para cumplir el sueño a David, Estefi. ¿Por qué estás en mi colegio? Agustín, 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 me encuentro aquí conversando con Anita y David. Bueno, Anita me quedé sorprendida, tiene 27 años y ella ha podido ver muy de cerca todo lo que le ha tocado hacer a Alicia para sacar adelante a sus hijos. Anitta, muchas gracias. Sí, bueno, mi tía es una mujer muy luchadora, yo la admiro mucho y más que todo porque tiene un corazón grande. Ella comparte lo poco que tiene con su familia y eso me orgullece mucho de ella. Bueno, y también, obviamente, el mimado, ya sabemos que es el mimado de la casa, David, y por el que está cocinando, Alicia. O sea, ¿cómo te sientes tú de ver a tu mamita que, obviamente, bueno, tú hoy eres inconveniente y está aquí cocinando por ti? Claro, la verdad es que ella es una mujer luchadora a pesar de lo que le pasó el acontecimiento ayer. Viene a seguir luchando por mí y es lo que yo valoro porque siempre me ha dado todo, aunque lo poco que tengamos. Y pase lo que pase en este programa, mi sueño, si es que no ganara, yo voy a seguir adelante como sea. Y quiero mandar un saludo a todos, muchas gracias. ¿Qué le dirías a tu mamita? Para darle ánimos, inyectale energía. Que esté tranquila, mami, que la quiero mucho de corazón. Ahí está Alicia, yo también la quiero mucho. Cociña rico, por favor. No sé si Alicia le ha escuchado algo de lo que dijo el hijo porque estaba concentradísima elaborando su comida. Me parece que no escuchó absolutamente nada. Está constantemente mirando los ingredientes, combinando todo lo que tiene aquí en el Servicio Blas para poder lograr una mejor preparación de su bife. A Timentón va a ser el día de hoy. Está saliendo un olor espectacular realmente. Y le comentamos a la gente que ustedes también pueden colaborar con el sueño de Alicia. Como siempre lo decimos, el de Alicia es donde cualquiera de los participantes, por suerte, por suerte. Y gracias a la gente, muchos sueños se están cumpliendo gracias a la colaboración de ustedes. Y obviamente pueden comunicarse con nosotros a nuestro cliente de contacto que es hoycocinoporti.se arroba gmail.com para ser parte de Hoy Cocino Por Ti colaborando con un sueño o posturándose como participante. Ustedes saben cómo es esto. Se pueden comunicar con nosotros en ese mail, contarnos su historia, su sueño, a quién quisieran ayudar. Y automáticamente nosotros los llamamos para empezar a elaborar su historia e invitarlos directamente aquí a que sean parte en 11 minutos. Estamos todos concentrados. Ah, pero está sonando un tema para que el señor Marcelo se ponga de pie también. Claro. Una salsita escuché y el señor Marcelo automáticamente se puso de pie. Como Batman, cuando ve la batiseñal, Marcelo escuché la salsa y se puso de pie automáticamente. Sí, claro que sí. Es una cosa que me llena de alegría siempre la salsa. Bueno, yo estaba viendo unas... dos inquietudes tengo por ahí. El bife normalmente debería tener unos 3 centímetros más o menos. No sé el tema por qué le fileteó la carne. Hay que tener un poquito de cuidado con la temperatura porque está quemando un poquito el sartén a los lados, en los cauchos, en las orejas. Hay una buena combinación de colores. Vamos a ver cómo sale el deplatado y el sabor. Moni, ¿por qué fileteó el bife? ¿Los fileteó usted o por decisión propia? No, yo lo tomé así la decisión para que tenga la mayor cocción adentro, para no tener el problema de eso. Para que no se dame el acluido. Es un gusto. O sea, no sé, yo obviamente yo entiendo que hay técnicas de cocción y técnicas de cocina internacional, pero, por ejemplo, Alicia trabaja en un restaurante de barrio todos los fines de semana y seguramente debe tener la sensación que a la gente en la casa le gusta, que a la gente que pasa por el restaurante le gusta. Entonces, quizás es tan subjetivo, digamos, las técnicas, me imagino, ¿no? Esa es la sorpresa justamente que nos tiene preparados, justamente en esa preparación. Vamos a esperar a ver qué sucede. Está ahí haciendo bien el proceso y le está metiendo ganas. Y hablando de salsa, que a usted le gusta la salsa, hablemos de la salsa de morrones. ¿Cómo la ve? Sí, tiene una buena textura. Hay que subirle un poquito a la temperatura. Está exactamente. Está... Siempre corrigiendo... Un poquito más. Sí. Moni, por favor, porque está con una H ahí, que no sé qué significa. Me parece que está... Se apagó. Sí, exactamente, se apagó. Está apagado. Tranquila, tranquila, no se preocupe. Restan cinco minutos aún. La carne ya casi está lista. Claro, está faltando temperatura. Gracias, Marcelo. Perdón, perdón que lo despido de esta manera, pero en un momento, no sé qué pasó, Moni, se apagó. Se apagó accidentalmente. Esperemos que no tengamos problemas de cocción con respecto a las verduras, porque la salsa está lista realmente, la carne está lista, pero necesitamos, obviamente, más temperatura. Vamos a poner más temperatura, porque necesitamos ganar tiempo en este momento. Vamos a poner más temperatura también a las verduritas. Necesitamos máximo, máximo absoluto, porque resta muy poco tiempo. Cinco minutos en este momento. Es la recta final. Y está Steffi concentradísima, como siempre. Cuando Steffi se concentra con el teléfono, ya está bien, ya está bien. Le damos mensajes al 3330 con la letra C. Amigos, recuerden, letra C al 3330. Yo mismo en instantes voy a entregar un mil para usted. Está mensajeando. Gánele mano a Steffi, eh. Steffi está concentradísima, enviando mensajes todo el tiempo con la letra C al 3330. Y sí, no me dejan ni hablar, Agustín, pero yo le quería recomendar a la gente que marque, que marque al 3330 para que se lleve el premio, si no, me lo llevo yo. Pero si lo quiere llevar usted, Steffi, ¿por qué le recomienda a la gente? Si se lo quiere llevar a usted, evidentemente. No, 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 recomendar a la gente. Estamos ahí, yo también, estamos en un buen alí. Yo estoy mandando a ellos también, así que el que se lleve... Ah, como Steffi entonces envíale letra C al 3330 y podrá tener muchísimos premios aquí en el cocino por ti. Yo mismo en instantes entrego mil. Acuérdese, ¿quiere que bajemos un poquito esto? Sí, por favor, vamos a bajar un poquito. Usted avise, me, Galicia, porque si usted no me avisa, yo no puedo adivinar que necesita bajarlo. Porque veo que se está levantando la temperatura de una manera que parece un volcán, parece el Cotopaxi, como está levantando la temperatura esa salsa. Impresionante. Esta que la veo cogoteando, como popularmente se dice, mirando así con el cogote arriba. Huele muy bien, me gusta lo que huelo. Así que quiero venir a ver qué está haciendo. Alicia se ha inspirado, me encanta cómo utilizó el biste. Sí. Vemos que Mariela lo utilizó entero. Entero. Aquí lo ha fileteado y también se ve muy bien y huele riquísimo. Este biste cocina en su casa. Yo, huevito frito con arroz, de vez en cuando un encocadito. Entonces, entonces no invita a comer a su casa. No invita, no invita a comer a su casa. Pero por eso están los tutoriales en YouTube. ¿Sí o no, Alicia? Por eso están teniendo para llamar y pedir un venido. ¿Te ayudó de pronto de algún tutorial, pidió asesoramiento o solitario? No, esta ha sido mi creación y mi creatividad. No he estudiado en ninguna universidad, pero ha sido la universidad de la vida que me ha enseñado. Así es, así es. Qué rico. Y el ingrediente, el amor. Huele muy bien. Muy bien huele, de verdad, ¿eh? Vamos a ver qué tiene usted. Las papitas, ¿cómo la piensa utilizar? Un poquito caliente, por favor. ¿Mire que la calentemos un poquito en el microondas? Muchas gracias, sí. Ya estaban listas, ¿verdad? Ya estaban listas, sí, sí, porque obviamente la papa tiene un tiempo de cocción que no es el que tenemos. Alicia, yo sí quería saber su plan B. De no ganar la competencia, puede pasar o puede que no, ¿qué va a ser? ¿Cuál es su plan B en caso de no ganar? ¿Seguir participando? Seguir participando. Se viene al siguiente, entonces, a la siguiente temporada de Hoy Cocino. Yo me vengo a la segunda temporada. Perfecto. Le damos a la gente en nuestro mail de contacto, como siempre, es hoycocinoportiesc.com, donde la gente puede también inscribirse para la segunda temporada de este film. Bueno, yo me retiro, veo que está haciendo un gran trabajo, Alicia. El besito de la buena zona. Felipe, claro, escucho el tema de Felipe y automáticamente el Don Juan de los jueces se pone de pie, el Dandy de los jueces se pone de pie, también para opinar. ¿Cómo lo ves? Bien. Estaba preocupado un poquito por la carne, porque normalmente la temperatura del aceite muy alta deshidrata a todos los géneros. Pregunto, esto también de ignorancia, yo la carne, me parece que fritarla no, o sea, un bife como este, fritarlo no, esto es para hacer vuelta a la plancha directamente, ¿no? Sí, pero como decías tú, diferentes gustos, diferentes procesos, pero veamos cómo quedó. Recomendable, como tú lo dices, vuelta y vuelta por la cantidad. O quizás si le tiene un apanadito, sí, con un apanado va frito para que le tenga esa solución. Pero es verdad, el tipo de corte que es y la calidad de carne es para hacer... Exacto, vuelta y vuelta, y es más... Probamos cómo nos queda. Yo la haría en un, en un, quizás en una, no en una sartén, sino en un grill, sería lo mejor para que logre... Claro, para que marque. Para que marque. Perfecto. Pero está bien, pero la señora tiene una idea original, esto es un plato elaborado, tiene su cabeza, con su creatividad, entonces tiene su toque personal, es muy importante eso, obviamente. Bueno, mucha suerte, huele muy rico. Muchas gracias. Vamos, si tiene el mismo gusto, ¿ah? Gracias, Felipe, como siempre, vamos emplatando, restan solamente 58 segundos, y va a estar todo bien, Alicia, usted tranquila que va a estar todo bien. Está haciendo un gran esfuerzo por cocinar aquí el día de hoy, terminamos de decorar, muy importante la decoración, los jueces tienen muy en cuenta esta parte del plato también, mucho color en el plato, veremos cuál es el resultado final, restan solamente 35 segundos en este momento. ¿Eso qué sería? ¿Eso qué sería? ¿Perejil? No, perejil, que le da color. Perfecto. ¿Está listo? Sí. ¡Levanta las manos! Señores, esto no es un asalto, termina el tiempo, 25 segundos. Alicia, por favor, coloque el plato en el centro de la mesa, porque es el momento... ¿Puede Alicia o quiere que le ayude? No, está bien. ¿Sí? ¿Seguro? Venga, ven. Está bien. Bueno, tranquila. Me gustan, señores, todos con mucho amor y con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.